El ex presidente Uribe sigue en campaña. Ayer estuvo en Fusagasugá acompañando al candidato a la gobernación de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y al candidato a la alcaldía, Carlos Daza. Fue un acto realmente muy concurrido. A Cruz lo acompañan Cambio Radical, la U, y los partidos liberal y conservador, mejor dicho, la unidad nacional. Álvaro Cruz va a hacer su gran apoyo desde la gobernación y Carlos Daza desde la alcaldía. Sigándose en Twitter, nuestra dirección es arroba Cosa Política RCN. Juan Eduardo, usted tiene más noticias.